Oye, ¿y tú crees que el cine documental puede cambiar al mundo? El documental puede cambiar a las personas que pueden cambiar al mundo. Es una muy buena y muy importante radiografía de lo que pasa en el corazón de la gente, de la gente verdadera y de las situaciones verdaderas del mundo. Puede cambiar el mundo, porque sobre todo puede cambiar los corazones. Realmente más allá de conectarnos entre seres humanos, nos puede hacer entendernos también. Es una herramienta cinematográfica muy hermosa y muy potente. Se parece en algo a la lucha armada, se parece en la guerrilla. Y es una especie de guerrilla en el ámbito de lo que se puede ver. El documental puede generar cambios. El documental es una ventana y un espejo de nuestra realidad. Y cada vez que veamos un documental podemos imaginar un mundo mejor. Pues nunca un festival como DOXMX sería tan importante y pertinente en nuestras vidas. En los tiempos que vivimos. El documental como género nos permite ver más allá de la pantalla y vernos reflejados en la pantalla misma. Encontrarnos en este espacio que es DOXMX para reunirnos, para conversar, para gozar de la proyección de una película, para gozar del encuentro con los realizadores, del encuentro con el invitado de un lado, con el público del otro. Somos un festival de documentales y no estamos pendientes de la industria cinematográfica. Estamos pendientes de la realidad, de la actualidad. Entonces lo que manda la actualidad, manda en la programación del DOXMX. Tenemos cine con perspectiva de género, tenemos cine con perspectiva de la defensa del medio ambiente, de la defensa de los derechos civiles y humanos. Entonces esto ha ocurrido desde el primer año y vamos a, aunque es un festival totalmente abierto temáticamente, la defensa de los derechos ciudadanos, civiles y humanos, pues va a ser como una bandera del festival. DOXMX es un festival que no solo exhibe, sino también produce y crea. Esto ha sido desde hace 12 años el DOXLAB uno de sus objetivos más importantes. Acompañar el desarrollo de proyectos y la profesionalización de los y las cineastas emergentes. Así que en su conjunto, el DOXLAB reúne talleres, charlas, seminarios y mucha actividad. Es por eso que DOXMX no nada más nace como una exigencia de ver cine documental, sino de hacer cine documental. ¿Por qué es pertinente hoy en día? Porque hay que darle continuidad a contar la verdad a través del cine. El reto DOXMX es una plataforma en la cual el festival, a través de sus patrocinadores, de darle herramientas a jóvenes creadores en las cuales puedan desarrollar un documental en 100 horas. Bueno, DOXMX es un festival particular porque programamos películas que no se han hecho. Los cinco equipos que participarán nuevamente tomando como locación el centro histórico de nuestra ciudad, pues nos regalarán sus miradas, sus historias, sus narrativas, su creatividad. La realidad nunca dejará de sorprenderme el gran talento con el que todos los años nos brindan sus trabajos los participantes. Y estoy seguro que no será la excepción. Tendremos muy pronto cinco nuevos cortos que formen parte de la familia de este reto DOXMX. Bueno, pues ha llegado a su fin esta decimocuarta edición de DOXMX. Son muchísimos los agradecimientos. Yo los resumo en muchas gracias a todes. A todos los aliados, las instituciones públicas, las empresas, los lugares de la casa, los amigues que nos acompañan año con año y que nos brindan su apoyo, su confianza. Y sobre todo a todo el equipo, a todo el equipo maravilloso que tenemos en este festival, a todos los voluntarios, a todos los que hacemos y somos esta familia de DOXMX. Así que, pues gracias y felicidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!